Música Quienes formamos parte de la comunidad jarlera o jarlista siempre nos preocupamos y nos asustamos mucho cuando uno de los nuestros sufre un accidente. Imagínense ustedes como debe ser ese susto y como se nos puso la piel de gallina esta mañana cuando ese de los nuestros es un amigo personal como son Itito Ramírez y Bernate Dickelberg y nosotros nos enterábamos que habían sufrido un accidente yendo de Asunción a Villa María allí en la provincia de Formosa. Más aún porque Itito minutos antes había publicado en las redes sociales una foto suya cruzando el río Paraguay para entrar a territorio argentino. Después del susto supimos que la moto había quedado hecha a pedazos pero que ellos estaban bien. Pero vamos a lo que nos interesa. Ya Itito a esta hora está en su casa todavía medio asustado. Esperemos que ese susto lo comience a pasar con un buen whisky pero ha tenido la deferencia de contarnos cómo fue el accidente. Hola como están chicos este es un video que hago para Roberto Poblete mi gran amigo. Este acabamos de llegar ya estamos en casa felices de estar bien y con recomendaciones que seguramente él lo va a saber llevar para contarles a ustedes. Estos son los equipos que nosotros hoy estábamos usando con Renate. Cuando sucedió el accidente cuando pisamos la mancha de aceite. Campera Harley Davidson de cuero pantalón de cuero. Como ustedes ven campera para mujer de cuero. En fin guantes guantes buenos cascos buenos. Las botas excelentes sin ningún problema no tuvimos ningún inconveniente. Realmente fue todo construcción después de haber rodado 40 metros más o menos sobre el asfalto. Es como estar en en MotoGP fue algo increíble. Salimos despedidos de la moto y fuimos a parar a 40 o 50 metros más o menos. Señores les pido por favor. Les recomiendo de que usen este tipo de equipo. Nos salvó la vida. Gracias a estos equipos realmente es una anécdota más para contar a ustedes. Saludos Roberto que realmente puedas comunicar a la muchachada, a los muchachos. Estoy un poco todavía un poco trastornado por el accidente. Pero vos como un buen comunicador seguramente vas a explicar mejor todo. Te mando un abrazo amigo querido. Yo creo que de esto queda una lección. Y como siempre lo digo y lo he repetido durante mucho mucho tiempo. A todos aquellos campeones que les gusta ir con esas cacerolas, con zapatillas, con bermudas cuando se viaja. Ahora, no se trata de tener muchos años de experiencia o ser un campeón arriba de la moto. Uno nunca sabe con qué se va a encontrar en el camino. Y hoy Hittito y Renate se encontraron con una mancha de aceite y casi no la cuentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!